A partir de ahora hay un nuevo lugar para que vayas con tu pareja, con tus amigos, con tu familia y la pases fenomenal. Se llama Trends y seguramente va a empezar a marcar tendencia en lunes. Llegamos hasta la nueva cervecería ubicada en la ciudad de Sal y Cidre de Lules. Trends acompañado de su propietaria, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, desde ya, felicitaciones por esta nueva apertura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, una nueva apertura para Lules, necesitábamos tener algo diferente. Entonces pensamos en este cambio, en una cervecería para nuestra ciudad. Y bueno, más que nada para que la gente joven pueda venir a disfrutar y pasar un buen momento. Así es, ¿cómo surgió esta nueva idea, esta nueva apuesta, este nuevo negocio en la ciudad de Lules? La idea más que nada surgió porque con mi marido y amigos solíamos frecuentar a cervecerías en San Miguel de Tucumán. Y bueno, la pensamos que sería bueno que en Lules haya una opción como esta. Entonces surgió la idea de poner una cervecería de esta manera. ¿Con qué servicios brinda la ciudad de Lules este viernes ya empezando sus actividades? Bien, hoy es el primer día que inauguramos y ofreciéndole a la gente el servicio del más importante, la cerveza tirada. Y además un servicio de sanjuchería de todo tipo y también pizza, pizzas a la piedra, que es por ahora la comida que ofrecemos. Bien, este nuevo emprendimiento, ¿por quiénes está conformado? Mira, está conformado por mi marido, Bernardo Ruiz, un amigo muy de confianza que es el que nos ayudó en este emprendimiento, Hugo Arancidia. Y bueno, y toda la familia que nos apoyó para poder abrir este negocio. ¿Y por qué el nombre Trens? Trens surgió más que nada como cábala, porque ya teníamos otro comercio que se llamaba Tendencias. En inglés, Trens es Tendencias. Entonces pensamos que teníamos que seguir con el mismo nombre para no cortar la buena racha de los negocios. Entonces surgió Trens. La verdad que mientras los días pasaban, la gente preguntaba cuándo inauguraban. La esquina también muy bien ubicada y uno ya empieza a circular y empieza a notar distinto por la muy buena ambientación y la ubicación. También un gran apoyo en lo que fue el diseño del lugar. Sí, el diseño, bueno, nos ayudó una buena diseñadora que tenemos acá en la ciudad de Lules, Inés Díaz-Col, que nos colaboró en una esquina importante de Lules. Sí, estamos ubicados en Belgrano y Teniente Aubier. Y bueno, esperemos que este proyecto marche bien. Bien, para invitar a la gente que nos está escuchando, ¿qué días y en qué horarios pueden llegarse? Trens estará abierto de martes a domingo en el horario de 20 horas su apertura y bueno, finalizando hasta la última persona que se vaya. Bien, para terminar, ¿algún agradecimiento en especial? Sí, queremos agradecer primero que nada a nuestro gran amigo Hugo Arancibia, que fue la mano derecha. Y también a toda la gente que colaboró, la familia y los amigos, a los chicos del negocio Tendencias también, que estuvieron acá en este proyecto ayudándonos para poder cumplir este sueño. Bien, muchísimas gracias por la nota y bueno, todos los éxitos en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes en este nuevo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!